Buenas noches, en este jueves día de los santos inocentes y que algunos confunden con un día para dar una broma pesada o para contar mentiras. Nosotros en este grupo de comunicación no seguimos esa tradición porque la labor de un medio y sus profesionales es la de contar siempre la verdad, ser lo más riguroso posible y adecuarse siempre a los hechos. Por eso entendemos que no vale contar mentiras ni siquiera en fecha señalada. Ustedes imaginan que el día del patrón de los médicos, cuyo juramento es siempre curar enfermos, cuando decidan hacer lo contrario o el arquitecto que un día al año decide hacer los cálculos mal no es de recibo de esta bobería, de las noticias falsas o que podrían ser, que para eso están ya las redes sociales, lugar en el que se puede hacer todo tipo de experiencias. Aclarado esto vamos con nuestro último, un día más del 2017 y hoy vamos a llevar a cabo una experiencia que se denomina 24 horas con el turismo en Canarias que ya hizo el periódico El Día y hoy lo hace la radio y la televisión con la que nos queremos sumar a los buenos datos del sector servicios en las islas en este último año. Un 2017 en el que mes tras mes se han ido batiendo récords de llegadas de visitantes, en el que se ha ido incrementando el gasto por visitante, el número de pernoctaciones, creciendo en los headlocks aéreos, en aviones, en rutas con destino a estas islas y así podríamos seguir presentando un balance que ha sido positivo en todos los sentidos. En este año se han abierto nuevos hoteles en esta isla, se han remodelado algunos otros y el empleo ha crecido tímida y precariamente, que todo hay que decirlo. La aportación del sector turístico al Producto Interior Bruto, al PIB que no se sabía Patricia Hernández la primera vez que vino a esta tele, ha pasado a representar del 25% que tenía en el 2010 al 34,3% en el 2016, un sector que emplea ya a 4 de cada 10 trabajadores en Canarias. Cuando 7 años antes eran 3 de cada 10. Según los datos del informe Impactur 2016, que fue realizado por la empresa Esteltur por encargo del gobierno de Canarias, el PIB turístico canario, medido por sus efectos directos e indirectos, alcanzaba los 14.602 millones de euros frente a los 13.334 de un año antes, lo que significa que tiene más de un 7% en términos reales de crecimiento. Esto ha dado empleo a 312.466 personas, de forma directa e indirecta, y representa un 7,1% más que en el año anterior. Pero es que además Canarias, con el 34% del PIB vinculado al turismo, es la segunda comunidad española cuya economía más depende del sector, por detrás de Baleares, que alcanza el 44,8. Y frente a una media española del 11,1, en términos de puestos de trabajo, Canarias se sitúa como la comunidad española más dependiente del empleo turístico, con un casi 30% frente al 13% del conjunto de España. Bueno, pues esto se ha conseguido por una apuesta firme, campañas de difusión de lo que hoy es Canarias en toda Europa, que han conseguido que seamos un destino atractivo y apetecible. Los turoperadores han cogido el tranquillo y ahora tienen que negociar cada año con los hoteleros establecidos en Canarias los paquetes de los futuros visitantes. Pero ya no es el turoperador el que impone los precios. Ahora hay margen para negociar e incluso para meter más mayoristas en la puja de las habitaciones. Las rentabilidades de las habitaciones hoteleras se han incrementado hasta en un 15% y es por eso por lo que los hoteleros no quieren saber nada de la tasa turística ni de ninguna medida que ponga en peligro su bolsa de ganancias. Se han acabado las campañas de promoción que no conducían a nada más que a la satisfacción del consejero o consejera de turno. En los últimos años hemos visto cómo la creatividad que se ha realizado desde Promoturo ha superado el derroche y cómo ese camino de la profesionalidad ha servido para convencer a los que no saben dónde poner rumbo en sus vacaciones. Para los que vivimos aquí, el turismo representa uno de los bastiones importantes en todo lo relacionado con la economía. Debería ser un poco más, pero se va consiguiendo. Todavía hay mucho en las plantillas que vienen de fuera, pero sí que es verdad que cada vez se ven a más canarios en puestos de responsabilidad en los hoteles. Aún queda mucho, pero poco a poco se va consiguiendo. Las campañas de concienciación para que se consuman productos canarios en esos hoteles también ha ido cuajando y solo hace falta que demos el empujón definitivo en idiomas y en equipos de entretenimiento. Queda mucho por hacer y sobre todo que mejorar en infraestructura para que el éxito no se quede como algo de lumbrante que nos ilumine un tiempo y luego nos ciegue. Hay que procurar mejorar algunas cosas y que los empresarios hoteleros sean algo más solidarios con la economía canaria. Solo así esto podrá funcionar. Y hoy lo van a poder ver desde distintos prismas que les vamos a mostrar en el programa. Y además, dicho todo esto, este es el último programa del año 2017. Por tanto, hoy queremos dejar detrás todo lo malo que hayamos vivido, revivir con más brío todo lo bueno. En nombre de todo el equipo, muchas felicidades para el año venidero, para el 2018. Nosotros incluso en la Nochevieja vamos a brindar con todos los que nos sintonizan. Así que vamos con el programa de hoy, último del 2017. Sean felices. ¡Suscríbete al canal!